El mundo digital es una tierra de nadie, entonces cualquiera puede venir a decir lo que quiere, lo que se le antoja, porque es como que te creas un perfil falso y ya te crees dueño de la razón, crees que puedes violentar a las personas y decir cosas sobre ellas sin dimensionar como eso puede afectar a la persona misma o a su entorno. Los desafíos son enormes, pero creo que una de las cosas más importantes que tenemos es tratar de concientizar a las personas con las que trabajamos y que están a nuestro alrededor que al utilizar los medios digitales uno tiene que ser muy consciente de lo que está diciendo, no tener un discurso de odio porque capaz no vamos a poder educar a toda la población, pero sí vamos a hacer ese toque correcto de la voz. Entonces creo que va a llegar un momento en el que las personas van a poder poner la mano y la conciencia y decir no, no le voy a decir esto a esta persona, no le voy a atacar, no tengo por qué, para qué, voy a seguir nomás con mi vida y voy a dejarle a esta persona seguir con su vida.